La Junta de Andalucía concede seis plazas concertadas más a la residencia de mayores. En dos años ha pasado de ofertar 32 a 48 plazas concertadas en el municipio. El alcalde destaca el fuerte impulso económico y social del municipio a pesar del COVID en su balance de 2021. Marino Aguilera enumera las iniciativas puestas en marcha el pasado año y aquellos proyectos que podrían ver la luz en 2022. Alcalá mantiene su cabalgata de reyes sin caramelos ni fiesta de la ilusión. El recorrido, que partirá del ferial a las seis y media, evitará calles estrechas para que no se produzcan aglomeraciones. El teniente de alcalde y la edil de deportes recogen el testigo de Vegas de Genil para celebrar el campeonato andaluz de tenis de mesa en Alcalá a finales de año. Concedidas las ayudas de cooperación al desarrollo y de emergencia a las que el ayuntamiento destina 30.000 euros, Las entidades beneficiarias son Caritas, Bomberos Unidos Sin Fronteras, Unión Iberoamericana Municipalista, Amigos del Sáhara Libre y la religiosa Francisca López Castillo. El desfile de Navidad llega a las aldeas para recoger las cartas de los niños. Tiene lugar entre el 24 de diciembre y el 4 de enero. Concluyen las visitas guiadas a la Puerta Nueva y la Umbralla Oeste. Patrimonio ha ofrecido jornada de puertas abiertas entre el 18 y el 30 de diciembre para dar a conocer la última rehabilitación en La Mota. El ayuntamiento visita la empresa Azugrisa. Ubicada en el polígono Fuente Granada, la firma está especializada en la venta de materiales de construcción y decoración en baño. Presentada a los niños no lloran obra ganadora del duodécimo certamen de cuentos por la igualdad. El libro de Rafael Vera cuenta con las ilustraciones de Lorena Domínguez.